Hola crocheteras, ¿cómo están? Bienvenidos a BrahmaCrochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a aprender por fin a leer los patrones de las revistas o de internet. Tenemos una revista, o muchas revistas, y justo cuando abrimos en la página del proyecto que queremos hacer, nos encontramos con esto. ¡Ahhh! El primer paso para leer nuestros patrones es identificar una tablita que está al principio o al final de la revista, generalmente, y es como una leyenda de un mapa. En el colegio dibujábamos un símbolo para los ríos, un símbolo para las montañas, un símbolo para las ciudades, bueno, pues es lo mismo. En crochet, cada punto tiene un símbolo, a veces varía de revista a revista. Aquí hay algo muy importante, y es que los puntos a crochet no se llaman igual en todos los países. Por ejemplo, el punto bajo, dependiendo del país, también se puede llamar medio punto o moñito. Entonces, para saber de qué punto están hablando, vamos a buscar otra hoja que viene en las revistas, que es como una explicación, un dibujito de cómo se hace cada punto. Aunque ya sepamos hacer los puntos básicos, esta hoja nos va a ayudar, pues como de traductor, como a vale. Aquí a lo que llaman vareta es lo que yo llamo punto alto. Y entonces, cuando ya sepamos qué dibujito corresponde a cada punto, nos vamos a ir a la página donde está nuestro patrón, y vamos a ir analizándolo, desglosándolo, fila por fila. Recuerden, es muy importante no agobiarse, no estresarse con toda la página, sino ir analizando fila por fila lo que el patrón quiere que hagamos. Los patrones planos de crochet se leen en filas de ida y vuelta. Aquí tenemos nuestra fila cero, nuestra fila base, que es de ida, generalmente son cadenas, solo. Aquí subimos y hacemos fila 1 de vuelta, fila 2 de ida, fila 3 de vuelta, y así todas las filas que tenga nuestro diagrama. Este es un patrón plano de filas de ida y vuelta, y la próxima semana aprenderemos a leer los patrones circulares. Cuando esté listo, ese tutorial aparecerá aquí arriba en la i desplegable. Algunas revistas son muy amables y nos ponen los patrones con cada fila en un color diferente, por ejemplo, aquí está morado, marrón, amarillo, azul, entonces nos queda fácil identificar las filas, pero en otros diagramas nos viene todo en blanco y negro, así que tenemos que reconocer las filas nosotros mismos. Yo para eso, cuando no lo veo muy claro, utilizo un resaltador, entonces aquí voy a marcar mi fila base, la fila cero, luego la fila 1, que es una fila de vuelta, ahora la fila 2, que es una fila de ida, y así intentamos identificar claramente cada fila de nuestro patrón. Cuando ya tengamos todas nuestras filas identificadas, vamos a pasar a ver qué tenemos en cada fila. En la fila cero, en la fila base, generalmente solo son cadenas, después yo en la fila 1 tengo unos puntos altos, después empiezo la fila 2, en la que tengo cadenas, puntos altos, y algún punto bajo, y bueno, así vamos analizando qué tenemos en cada fila. Vamos a verlo todo ahora, todos los pasos, en un primer caso práctico. Entonces, vamos a suponer que nos dan este patrón, es un patrón muy sencillo, y el primer paso es reconocer los símbolos en nuestra leyenda, como si fuera un mapa. Aquí solo tenemos cadenas y puntos altos. El segundo paso, como lo dijimos, es identificar las filas. Aquí tengo mi fila cero de base, la fila 1 de vuelta, la fila 2 de ida, también las puedo marcar con flechitas para saber si son de ida y vuelta, y no perderme mientras tejo. Y luego pasamos al tercer paso, que es saber qué tenemos en cada fila. Cuando hayamos reconocido todos nuestros puntos, estaremos listos para empezar a tejer. Ahora vamos con un segundo caso práctico, vamos a lanzarnos con un patrón de este libro que me encanta, es de Claire Crompton, de la editorial David and Charles, un libro de flores y bordes, súper bonito, y aquí vamos a ir a la página 97. Aquí lo primero que vamos a hacer es reconocer los símbolos, en este libro viene cada patrón con su leyenda, así que aquí tenemos cadenas, estas crucecitas para puntos bajos, y unos palitos para puntos altos. Lo segundo va a ser identificar nuestras filas de ida y vuelta. Aquí tenemos la fila de base, de ida, luego la fila 1, que sería esta de vuelta, la fila 2, que está en azul, muy amables, de ida, y la fila 3, que se devuelve también en negro. Ya identifiqué mis filas de ida y vuelta, ahora voy a ver qué tengo en cada fila. En la fila 0, la fila de base, veo en mi patrón 19 cadenas, así que vamos a hacerlas. Aquí después me dice que en la cadena 1, 2, 3, 4, 5 y 6, desde el ganchillo haga este abanico, vamos a hacerlo, contamos 6 cadenas desde el ganchillo, y hacemos nuestro abanico, que consiste en un punto alto, ahí lo vemos, es ese palito que nos dijo la leyenda, después hago 2 cadenas, después otro punto alto en el mismo punto, 2 cadenas, y después otro punto alto. Estos son los abanicos que tengo en mi diagrama, aquí tenemos nuestro primer abanico, y ahora el patrón nos dice que nos saltemos, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en la quinta volvamos a hacer un abanico, entonces vamos a hacerlo, me salto, 1, 2, 3 y 4 cadenas, y en la quinta hago nuevamente un abanico. punto alto, 2 cadenas, punto alto, y bueno, así como nos muestra nuestro patrón. Sigo así, haciendo esas instrucciones de la primera fila, y aquí tengo ya mis tres abanicos, como los tengo en mi patrón, y aquí me pide hacer un punto alto en la última cadena disponible, ahí lo vemos en la esquina del dibujo, ahí está ese último punto alto, ya terminé mi primera fila. Para la segunda fila, que es esta que tenemos en azul, el patrón nos pide subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, vamos a hacerlas. Luego damos la vuelta, y aquí me pide hacer un punto bajo, tres cadenas, y un punto bajo, en la barriguita del punto alto del abanico. Entonces vamos ahí, y hacemos lo que nos pide nuestro patrón, un punto bajo, tres cadenas, y un punto bajo en ese mismo punto, y así nos queda como esta coronita, que vemos en nuestro diagrama. Así sigo, hasta llegar al otro lado, ahora me pide hacer cuatro cadenas, y nuevamente una coronita, sobre el siguiente abanico. Cuando lleguemos casi al final, nos pide hacer dos cadenas, y un punto alto, en la última cadena de subida, que teníamos por aquí. Esa última cadena de subida, sería esta, y ahí vamos a hacer, bueno, primero las dos cadenas, que nos pide, hacer antes de ese punto alto, y ahora sí, punto alto, en la última cadena de subida, de la fila anterior. Y listo, ya tenemos lista nuestra segunda fila, según nuestro diagrama. Ahora vamos a pasar a hacer, la tercera fila, para la tercera fila, empezamos con tres cadenas, aquí las vemos dibujadas, vamos a hacerlas, y después hacemos un abanico, en cada una de las coronas. Aquí busco mi corona, la primera, que sería, esta que tenemos por aquí, y ahí hago mi primer abanico. Y así nos vamos, hasta el otro lado. Después de esos tres abanicos, el patrón me pide hacer un punto alto, en la tercera cadena, de subida, de la fila anterior. Entonces aquí la busco, uno, dos, y tres, y aquí hago, el último punto alto, de la tercera fila, y ya terminé, mi tejido, según el diagrama del libro. Aquí lo vemos, aquí tenemos la base, que son las cadenas, luego la fila uno de vuelta, que sería esta, la fila dos de ida, que son estas coronitas, aquí están, y luego la fila tres de vuelta, que es otra fila de abanicos, que están por aquí. No se agobien, de verdad, por los dibujos, hay dibujos que parecen muy complicados, pero por ejemplo este, son solo cadenas, en la fila de base, puntos bajos, en la fila uno, o sea, es todo puntos básicos, solo que hay que saber, identificar, todo fila por fila. Y ya la próxima semana, aprenderemos a leer, los patrones circulares, que son un poquito más complejos, pero nunca difíciles. No olviden suscribirse, si todavía no lo han hecho, para estar en contacto, toda la semana, y bueno, ya nos vemos la próxima semana, con más videos, y más tutoriales. Un abrazo muy grande, y buen catch.